Tras el retraso de la aplicación de recursos federales en materia de seguridad pública para Morelia, el secretario del Ayuntamiento rechazó que no se vayan a aplicar la segunda etapa del dinero. El cual aporta un recurso federal por 72 millones 979 mil 938 pesos, lo que obliga también al municipio a aportar un recurso de 18 millones 244 mil 984 pesos con 50 centavos, generando un total de 91 millones 224 mil 922.50 pesos, que será la inversión total del programa Subsemun. Este recurso es entregado en dos partes. Primero llega el gobierno estatal y luego al municipal. Ya se están trabajando en los proyectos a realizar sobre seguridad, asegura el funcionario. No, estamos trabajando en los proyectos. Ahorita apenas estamos trabajando en los proyectos. Nosotros esperamos una segunda administración correspondiente a la cantidad de 43 millones 787 mil 962 pesos. Esta ya ha sido solicitada por el municipio el 28 de junio, por lo que a finales de julio o a principios de agosto deberá ser ministrada por el municipio. Se espera una segunda aplicación en julio de 2013. Aseguró además que en agosto deberán estar listos todos los proyectos para el fortalecimiento de seguridad en acciones que tienen que ver con prevención, educación, deporte y cultura, entre otros. El secretario del Ayuntamiento de Morelia rechazó que no se vayan a aplicar recursos por parte de la Federación en materia de seguridad. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.